Para mí, la clave del éxito ha sido sobre todo el esfuerzo y la preparación. La especialidad de la beca otorgada es en investigación biomédica. La estoy cursando en el Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona. Y estoy estudiando el desarrollo neuronal. O sea, cómo una neurona utiliza los mismos genes que cualquier otro tipo de célula para su desarrollo y su diferenciación. Servirá para entender mejor enfermedades como las malformaciones genéticas o la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson. Espero que esta beca pueda tener un retorno social, lo cual los resultados de mi trabajo sean aplicables a la sociedad a mejorar las condiciones de vida de la gente en general, porque este es el objetivo último de la investigación en biomedicina. En el futuro, después de mi doctorado, me gustaría seguir trabajando en investigación biomédica o aplicarla a la agricultura para hacerla más sostenible y ecológica. Esta oportunidad creo que ha cambiado un poco mi forma de ver el mundo, porque nos da esperanzas que hay gente que se dedica a ayudar a la ciencia. Y impulsar el talento es una inversión de futuro, porque hay que aprovechar la gente que tiene ganas de trabajar en biotecnología y que además tiene talento para la ciencia y la investigación biomédica. A los jóvenes que tienen un proyecto de futuro como el mío, yo les digo que se dediquen, que se preparen para hacer una carrera en investigación científica, porque cualquiera uno lo puede hacer con esfuerzo y dedicación y que no desistan y estén bien enterados de todas las oportunidades que hay para hacerlo. Cuando tienes buenos resultados y buen input de tus jefes y colegas, esto te da motivación. ¡Gracias!